Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa Entre Talentos de High Studio Social Network. Quien les habla, Rosa Erika Chacini. Hoy nos encontramos en el Estadio La Candelaria en Maracay, Estado de Aragua. Este estadio recibe el nombre de Martí Prado, gracias al Grande Liga de los Marlins de Miami. Hoy nos encontramos aquí en este escenario maravilloso porque tenemos un invitado especial. Se trata de Rolman Hernández, mejor conocido como Iron Man. Bienvenido, Rolman, a High Studio. Gracias a ti por la oportunidad, de verdad. Ahora, cuéntanos Rolman, ¿quién es Rolman Hernández? Rolman Hernández es un luchador de la vida, verdad, del deporte. Desde muy niño estuve en el ámbito del béisbol. Desde muy niño, los seis años entrené. Tuve la oportunidad de jugar pelota. Y bueno, he sido como que constante con el tema del béisbol, con el tema de la educación del béisbol. Que eso en mis tiempos nunca tuve la oportunidad de ser educado con respecto al béisbol. Un hombre bueno, un hombre humilde que se desvive por, en estos momentos se desvive por sus atletas, se desvive por sus muchachos. En el que yo soy la persona que digo que si ellos están bien, yo estoy bien. La felicidad de ellos es la felicidad mía. Los triunfos son mis triunfos. Las tristezas son mis tristezas. Las derrotas son mis derrotas. Y bueno, de verdad, este Rolman Hernández es una persona que ha sido un batallador por esto. Un batallador por sus muchachos. Un batallador porque siempre estén bien. Que nunca fracasen. Que trasean trabajadores. Y me desvivo por eso porque siempre he agarrado de la mano de Dios, de que Dios me mantenga sano a mí como su entrenador. Y mantenga sano a mis muchachos también. Porque yo soy de los que opino de que si nosotros trabajamos fuerte, simplemente le tenemos que pedir a Dios que nos mantenga sanos. Porque el trabajo, con el trabajo y lo demás lo hacemos nosotros. Si Dios nos mantiene sanos, lo demás lo hacemos nosotros porque somos unos trabajadores. Así es. Hola, mi nombre es Ángel Dunn, un jugador profesional de Oakland Atlético y que yo soy de Anzodate. Primero que nada, quiero dar las gracias a IE Studio Social Network por haberme permitido hablar de mi personal trainer en Rolman Hernández. Ya que estuvimos entrenando en la pasada dos season para esta temporada. Y bueno, de verdad, Rolman es una persona que tiene demasiada capacidad, lo que físicamente y mentalmente es un tipo que sabe sobre su trabajo. Y bueno, de verdad, me siento súper bien y se los recomiendo. De verdad, muchas gracias Rolman por tu trabajo. ¿Qué te impulsó a ser entrenador de peloteros? Cuéntanos un poco de tus inicios. Bueno, siempre, yo desde que dejé de jugar pelota, siempre muchas personas me decían, pero ¿por qué no entrenas pelotero? No entrenas pelotero. Ajá, pero más o menos desde qué edad estabas jugando pelota, o sea. Desde los seis años empecé a jugar pelota. Desde los seis. Sí. Después que tuve una lesión en el hombro, yo era pitcher zurdo, dejé de jugar. Empecé a trabajar en empresas normales como cualquier otra persona. Y bueno, siempre me decían, pero ¿por qué no entrenas pelotera? ¿Por qué no entrenas pelotera? Y yo decía, no, es que yo no tengo paciencia para eso. Yo no sirvo para eso, decía yo. Y bueno, yo empecé a entrenar y entrenar y entrenar yo por mi cuenta, pero por salud, por algo mío personal. Y entonces, este, ya empecé a llegar al estadio, porque obviamente vivo cerca aquí de este estadio. Y hice amistad con un niño que estaba entrenando y estaba buscando su firma y su cuestión. Y yo empecé como a mejorarle su cuestión, su tema de velocidad. Y en lo que empecé a ver resultados del muchacho, yo dije, no, este es lo mío, tengo que empezar aquí. Y si tengo paciencia. Descubriste su talento. Así mismo es, así mismo es. Hace ya cinco, ya casi seis años atrás fue eso. Y de verdad que son, han sido los casi seis años más maravillosos que he vivido. De verdad, porque seguí en el tema del deporte, seguí en el tema del béisbol, que fue lo que siempre jugué. Exacto. Y eso es lo mejor que hay en la vida, creo, hacer lo que a uno le gusta. Mucho gusto. Rolman, cuéntame, ¿por qué te dicen Ironman? ¿De dónde surge ese apodo? Bueno, el apodo de Ironman me lo coloqué yo mismo. Por la siguiente razón de que cuando yo empecé a entrenar, para mi salud, para sentirme bien, después que deje de jugar, de la forma que yo empecé a entrenar, a agarrar condiciones físicas, lo agresivo que estaba, lo agresivo que era mi forma de entrenar, que la gente decía que yo no me cansaba, que yo era un demente, que yo era un loco para entrenar. Incansado. Sí. Entonces la gente me decía, pero ¿qué tomas tú? ¿qué comes tú? Y yo le decía, nada, nada. Yo soy un hombre de acero, vale, yo soy como Ironman. Ah. Entonces, de ahí nace el apodo y de ahí todo el mundo, Ironman, 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 y así me quedé. Pero por mí me dijo, pues, porque yo me lo puse y ya la gente me dio a conocer con ese apodo. Y ya con esto. Hasta tu vestimenta. Claro, hasta la vestimenta, a todo. Alusión. Exactamente. A tu nombre. Y qué bueno que de paso cuando empecé a ver Los Vengadores, Ironman, todo este tipo de películas, la actitud que tiene en verdad Tony Stark es una actitud de líder, de que le gusta llevar, tener el control de todo. Y yo dije, no, vale, este es el tipo, este es mi apodo en verdad, dije yo. Te sientes identificado. Así es, totalmente. ¿Cómo es tu estilo de entrenamiento? ¿En qué se diferencia la forma de tu entrenamiento con respecto a otros entrenamientos? El entrenamiento mío como tal me diferencia es en la consistencia que yo busco para los peloteros. ¿Por qué esto? Porque primero busco dinámica, de que sea algo dinámico, que ellos no se aburran con un entrenamiento que sea algo sedentario, que sea lo mismo y lo mismo. No, yo siempre le digo que esto es como las cajas de los bombones. Nunca sabes que te va a tocar. Una sorpresa. Una sorpresa. A veces llegan, no, que ahí nos toca sedentario. Y cuando dicen, mira, vamos a hacer esto. ¿Y qué pasó aquí? No, papá, es que no es lo que ustedes digan, es lo que yo diga. Y entonces la forma dinámica, obviamente lo intenso del entrenamiento. Por eso es que muchos de mis peloteros han vomitado mis entrenamientos. No, obviamente no es porque los hago vomitar, no es que soy el mejor. Si no, es de verdad lo intenso, lo que se tiene que exigir. Pero gracias a esa intensidad de mis entrenamientos, siempre me nombra en todos lados. Siempre, no, que este loco hace que vomita a la gente, que este es un loco. No, no es un loco, sino que busco esas grandes condiciones físicas en ellos. Porque de eso dependen mis entrenamientos. De que por lo menos ellos me digan, a mí, mira, lancé tantos innings o jugué tantos innings y no me cansé. Me siento bien, me siento relajado por eso, porque el béisbol es tan de altos rendimientos que obviamente buscamos la preparación física al 110%, por decirlo así. Porque en la temporada no es tanto como tú empieces la temporada, sino como la termines. Porque tú puedes empezar obviamente con tu máxima intensidad, pero si después los números o tu resistencia vienen abajo, tienes una mala temporada. Entonces buscamos eso, de que como tú empieces, así termines tu temporada. Excelente. O sea que tu entrenamiento se caracteriza por intensidad, sorpresa. Claro, sorpresa. Y todo, aquí va todo, todo, todo es sorprendente. Exactamente. Entonces, siempre ellos me dicen, no, hay que entrenar con aquel, hay que entrenar con aquel, porque aquel es el que nos pone rey, ese es el que nos pone fin y tal. Y yo les digo, bueno, pero eso es lo que buscamos nosotros. Y el resultado es la alta resistencia. La alta resistencia, la fuerza, porque aquí trabajamos fuerza, y resistencia. Porque no tanto es resistencia, porque obviamente nosotros tampoco vamos por un maratón. Vamos para una temporada de béisbol y obviamente queremos fuerza para, queremos la fuerza, pero la resistencia para poder movilizar esa fuerza que tenemos. Perfecto. ¿Y cuántas horas dura el entrenamiento? ¿Cómo es el entrenamiento? Bueno, el entrenamiento como tal, el que le doy en el estadio, este, dura aproximadamente una hora y media. Ese, llegamos, hacemos elongaciones pasivas y activas, lo que normalmente la gente le llama estiramiento. Después vamos al stretching, vamos a una parte que yo le digo, el trabajo principal del día, que es ahí donde viene la vomitadera. Este, después le doy su break de descanso, este, van al throw, que es soltar pelota, y después que soltan pelota, viene una parte del entrenamiento, que yo le digo, vuelta a la karma, ¿verdad? Que es para llevar el cuerpo a reposo, para que ellos descansen y se vayan a su casa. Ese es el estadio. Mayormente tengo dos grupos, en la mañana me voy con uno para el gimnasio, después que salimos del estadio, vamos una vez al gimnasio, y ellos quieren para descansar toda su tarde. Como hay uno que sale muy cansado, y me dicen, me voy para mi casa a descansar, y nos vemos ahora en el gimnasio, y tengo un segundo grupo a las dos y media de la tarde. Ahí ese entrenamiento de gimnasio dura máximo una hora, pero eso es un entrenamiento en circuito, ¿verdad? Es en circuito, donde yo pongo la cantidad de ejercicios, depende del músculo que toque en el día, y ahí nadie descansa. Puedo poner hasta 17, 18 ejercicios diferentes una vez en el circuito, y de una vez vamos haciendo la cantidad de restricciones por todo, y cuando termines el circuito completo, es que te das tus 30, 40, o un minuto de descanso, depende de cómo vayan tus condiciones, si tus condiciones van aumentando, el tiempo de recuperación va a ser más corto. Pero si tienes buena resistencia, 30 segundos después que termines el circuito, y arrancamos otra vez con el segundo set. Y entonces máximo cuando toca el tren inferior del cuerpo, ahí sí dura 50 minutos o una hora máximo, pero normalmente 45 minutos hemos terminado con el gimnasio, y por eso es que, bueno, uno se caracteriza por esto, me caracterizo por esto, porque buscamos la fuerza en ellos mismos, pero a la vez buscamos la resistencia para un atleta de alto rendimiento, porque que se dice que antes el pelotero no era un atleta de alto rendimiento, se decía, pero para como está todo avanzado, un pelotero ya empezó a ser un atleta de alto rendimiento. Intensidad. Rolma, ¿qué es lo que buscas en tu pelotero? Bueno, vamos a hacer esta pregunta para que los muchachos que están por allí interesados en que tú seas su entrenador, entonces ellos vean, ah, bueno, yo tengo esas condiciones, puedo buscar a Ironman. Bueno, búsqueme mis peloteros, que busquen su máxima capacidad, porque yo siempre, el ser humano cuenta con una palabra que cuando ve algo que desconoce o algo muy intenso, dice, no puedo. No, pero es que eso no puedo, porque es muy difícil, me cansa mucho. No, aquí las palabras no puedo no existen, entonces que busco su máxima intensidad, su máxima capacidad de entrenamiento. ¿Por qué? Porque simplemente habemos personas como yo, como yo se lo digo, yo entreno de esa manera y si yo puedo, que tengo más edad que ustedes, ustedes también pueden, yo soy un ser humano, yo soy un ser humano, no soy un extraterrestre, o sea, ustedes pueden que son peloteros activos y están más jóvenes que yo. Entonces, ¿qué pasa? De que simplemente podemos y que buscamos su máxima preparación física, su máxima capacidad de entrenamiento, su máxima condición física para llevarlos al éxito, pero aparte de eso, busco también su fortaleza psicológica, porque he entendido con mis estudios, como ya antes he nombrado, en mis certificaciones de psicología deportiva, de que el béisbol es 75% mental y 25% preparación física, que busquen ellos su fortaleza mental, porque obviamente en esto todos los días no van a ser buenos, todos los días no van a ser malos, pero cuando vengan esos días malos tenemos que tener la fortaleza mental para reponernos y saber de que mañana tenemos otro día que vamos a salir a batallar y que va a ser mejor que el día anterior y a los anteriores, que cada día va a ser mucho mejor, entonces busco esa fortaleza mental, busco esa de que siempre estemos agarrados a la mano de Dios, porque obviamente cuando todo el mundo está bien, nadie se acuerda de Dios, y cuando estamos mal, Dios mío, ayúdame, no, Dios no jugó pelota, Dios no jugó béisbol, Dios nos da la bendición de mantenernos sanos, que es lo que busco hoy en ellos, pero ¿qué pasa? si trabajamos, ¿cómo trabajamos? obviamente todo tiene que seguir bien, o como nosotros lo queremos, Dios nos provee de que estemos sanos, y nosotros nos proveemos nosotros mismos de haber trabajado para que todo salga bien, si Dios nos mantiene sanos, lo demás es ganancia, entonces eso es lo que yo busco en ellos, que busquen esa dedicación con ellos mismos, pero es como les digo, esto es para ustedes, esto no es para mí, ustedes se van, llegan a grandes ligas, hacen lo que vayan a hacer con su vida, se dedican a lo que ustedes quieran, y yo siempre voy a estar aquí, yo siempre voy a estar aquí, esto va a ser para ustedes, no es para mí, eso es mi satisfacción, sí, mi satisfacción, es que todos ustedes logren su meta, logren su objetivo, que todos lleguen a grandes ligas, pero que se mantengan, porque llegar a grandes ligas, a veces a muchos se les puede hacer muy difícil, pero a otros se les puede hacer más fácil, entonces, ¿qué pasa? de que cuando lleguen a su meta, o lleguen a su propósito, es llegar a grandes ligas, pero lo otro es mantenerse, ¿por qué? porque yo siempre les digo, o sea, nosotros tenemos un propósito, y nosotros vamos en busca de ese propósito, ¿qué pasa? uno puede cambiar la estrategia, pero el propósito siempre va a ser el mismo, que hoy no me resultó de esto, bueno, más cambiar de estrategia, pero ¿para qué? para llegar al mismo propósito, que llegar a grandes ligas, mantenernos, entonces eso siempre es lo que yo busco en ellos. Muy bien, ¿y cuál ha sido, Rolman, la mayor satisfacción que has tenido como entrenador? La mayor satisfacción es que ellos crean en mí, es mi satisfacción, de que ellos tengan esa confianza en mí, de que yo llego allá a Venezuela, y yo sé con quién voy a entrenar, yo sé a quién voy a buscar, sé que a muchos otros entrenadores, ¿verdad? le han ofrecido, mira, ¿para qué para entrenarte? y broma y tal, y él le dice, no, yo tengo con quién entrenar, yo sé, yo sé a quién voy a buscar, ese tipo me ha preparado a mí ya dos, tres años seguidos, y yo estoy bien con él, y han visto los resultados, pues, obviamente, como yo les digo, yo simplemente tengo desconocimiento, del béisbol y de entrenamiento, más, no es que, no, yo sé, porque la palabra yo sé, para mí eso no va, o sea, aquí nadie sabe, ¿as dispuesto a aprender, a crecer cada día? perfecto, porque simplemente el ser humano, el ser humano siempre va a adquirir desconocimiento, eso de yo sé, no, ninguno sabemos, aquí nosotros no sabemos de béisbol, aquí nosotros no, yo digo, yo no sé de béisbol, yo no sé de entrenamiento, yo tengo desconocimiento del béisbol, tengo conocimiento de entrenamiento, que lo comparto con ustedes, y que ustedes sean mis esponjas, para que absorban todo lo que yo les voy a poner, si lo absorben al máximo, obviamente como la esponja, si exprimimos, si absorben bastante, la esponja tú la absorbes bastante, y bota bastante, es porque absorbe bastante, si bota poquito, no absorbeis casi, entonces es lo que yo trato de que ellos, traten de hacer, cada día, cada momento, cada tiempo que duren conmigo, porque es como todo, les digo, para todo hay tiempo, pero para entrenar, es algo que se están dedicando para ustedes, y siempre, les digo, siempre, no, que estoy cansado, siempre hay tiempo para una más, mientras sea para nosotros, siempre hay tiempo para una más, hay que exprimir bien esa esponja, claro que eso es así, y exprimir las camisas de tanto sudor también. ¿Eres de las personas que cuidas la apariencia? ¿Estás entrenando para mantenerte en forma? Tenemos lo que necesitas, la mejor marca en ropa y accesorios deportivos, Forza, ofrecemos una gama exclusiva de productos, que van desde guantes de pesas, hasta el short para tu entrenamiento, contáctanos en nuestras redes sociales como arroba Forza Oficial, y busca nuestros productos, en las principales tiendas deportivas del país, Forza, atrae lo bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de ser un entrenador deportivo? Lo que más me gusta es poder enseñar, poder enseñar es una de las cosas que más me gusta, porque para uno poder enseñar, uno tuvo que aprender de otra persona, nadie aprendió solo, de que yo nací con esto, y yo estudié, ¿qué tutoriales para aprender? No, uno siempre aprendió a otra persona, y es lo que más me gusta, he tenido ya personas, y entrenadores, que están empezando en la rama, y me pasó muy, en estos días, vieron mi entrenamiento, los copió, le dije, grábalo, le dije yo, grábalo, y en estos días me alegró mucho, porque él siendo un entrenador de una academia, lo puso a sus redes sociales, un entrenamiento que es mío, o algo que yo, con tanta creatividad que yo tengo, que he ligado una cosa con otra, un entrenamiento que prácticamente, un ejercicio que yo inventé, pero no inventé a lo loco, sino que simplemente mezclo una cosa con la otra, y yo no, yo puedo sacar esto, es tu creación, exacto, algo que yo creé, entonces veo que lo subo a sus redes, y yo le digo, concha, le tremendo trabajo, papá y tal, entonces él me dice, gracias por enseñarme y tal, tranquilo, porque yo también aprendí de otro, muchas personas me cerraron las puertas, porque en este ámbito, muchas personas pueden sentirse como amenazados, como que hay un entrenador más, menos trabajo para mí, que tal, no, pero es que aquí como, aquí en Venezuela, cada día firman más y más que el hotel, y cada día hay más peloteros, y yo creo que mientras estemos más unidos, estamos llenos de talento, exactamente, para todos, exactamente, entonces hay tantos peloteros que aquí, por decirlo así, puede haber trabajo para todos, lo importante es estar unidos, lo importante es compartirnos con otros, mira, porque es como le dije, amor, tú estás empezando, y es verdad, tú estás empezando, pero yo puedo ir un día por acá, y yo voy a unirse tú, yo puedo aprender de ti también, y eso no me hace ni menos entrenador, ni menos hombre, ni nada, sino que simplemente somos unidos, somos venezolanos, somos colegas, le digo yo, y entonces podemos ayudarnos entre todos, a lo mejor yo veo algo y yo te pregunto, ajá, pero ¿para qué sirve eso? y tú me dices, no, para esto, para esto, para esto, y yo, si es verdad, está bueno el ejercicio, lo copio igual, o le pongo algo mío, porque uno siempre tiene que tener como que la etiqueta de algo, es lo importante, tener la etiqueta de algo, exactamente, y es lo importante de esto, entonces, eso es lo que más me gusta, poder enseñar, poder transmitir, poder dejar un legado, exactamente, esto es de Iron Man, ok, gracias, dije yo, tiene la etiqueta de Iron Man, ¿cómo está? mi nombre es Kevin Castro, jugador delinante de San Francisco, y navegante de Nueva Yanis, gracias a iStudio, Sosa Network, por darme la oportunidad, a mi amigo Rolman, mi hermano, muchísimas gracias, estoy muy, muy orgulloso de ti, como vas creciendo día a día, gracias por regañarnos, pero siempre, haciendo un buen trabajo en Venezuela, en mi off-season, de verdad que muchas gracias, estoy tan agradecido contigo, por darme, darme la oportunidad, de entrar contigo, aprender de ti, mutuamente, de verdad que muchas gracias, estoy muy orgulloso, y espero que sigas creciendo, de verdad, y espero pronto llegar a Venezuela, para seguir andando contigo, mi hermano. Dime algo, si hay alguien, detrás de las cámaras, que está viendo esta entrevista, y cree que tiene el talento, para hacer lo que tú haces, ¿qué pasos deberías seguir? Bueno, pasos, académicamente, contactar, a la academia, cross training RF, el chingano se río, o sea, tú eres claro, es así, claro, es así, en Venezuela, en Venezuela, no hay una mejor academia, para uno graduarse como coach, que es con cross training RF, lo digo, lo certifico, no lo digo yo, lo dicen los resultados, por decirlo así, y en Venezuela, no hay una academia más, dura, por decirlo así, efectiva, y los mejores para mí, no es, es malo decir, es lo mejor, pero, lo mejor, yo sí es lo que digo, los mejores, entrenan con los mejores, y yo considero que mis atletas, son los mejores, y entrenan con el mejor, y el mejor, hace mejores atletas, y entonces yo digo, yo me gradué con el mejor, que es José Río Bueno, el chingano, otra muestra de humildad, de nuestro amigo Rolman, por favor, un poquito, lo que pasa es que bueno, hay que decir las cosas como son, así es, así es, si tú mismo no te valoras, entonces, quién se va a valorar, exactamente, entonces, tú te vas el, ese sería el paso uno, el paso uno, ir a la academia, a recibir la preparación, porque tú de verdad, tienes que ser un profesional, no tanto por el papel, es, porque un certificado, lo hace cualquiera, sino es para que tú, adquieras, los conocimientos básicos, y los conocimientos avanzados, porque como te dije, a lo mejor, muchas personas, saben cómo dar, X entrenamiento, y sin estudiarlo, y eso es válido, porque yo, mis primeros, mis primeros meses fueron así, pero cuando tú vas, y conociendo más a las personas, conociendo más el ámbito, y conociendo más esto, tú sabes que necesitas, necesitas algo más, como te dije hace un momento, la psicología deportiva es importante, este, son varios aspectos, varios aspectos, que son importantes para los peloteros, y para X atletas, porque gracias a Dios, que esa academia, no simplemente, te da entrenamiento para peloteros, no, eso te da un entrenamiento en general, para cualquier disciplina en el deporte, que si, que yo me incluí, que yo, que yo, eh, me fui al ámbito del béisbol, porque toda la vida jugué béisbol, pero una persona, que toda la vida jugó basquetbol, o jugó fútbol, o jugó tenis, o jugó golf, X deporte, bueno, vayan a la academia cross training RF, con el Chijano José Río Bueno, verdad, y simplemente absorben todos sus conocimientos, absorben los conocimientos, y se incluyen al ámbito que ellos mejor deseen, si es al béisbol, obviamente tienen las puertas abiertas conmigo, y si es a otro, o un entrenamiento para cualquier otro deporte, también le puedo dar mi asesoría también, pero, el paso uno, es, eh, graduarse, el paso uno es estudiar, nosotros compartimos una palabra del Chijano, de José Río Bueno, que dice que uno tiene que ser un eterno estudiante, aprendizaje constante, no es que te, no es que te dan un libro, y entonces lo, lo metes en la gaveta, no, no importa, ya me dieron el papel, no, usted tiene que estudiar esas cosas, porque eso te va a servir para tu trabajo, te va a servir para tus muchachos, porque el día que pase XY, tú tienes como, tu aval, y tú tienes como, tu conocimiento necesario para, eh, para tus muchachos, y para tus atletas, que es lo importante. Buenas tardes, mi gente, mi nombre es Luis Madero, pelotero de los Angelinos de Anajei, navegante de Navayana, y quiero darle las gracias a la gente de High Social Network, por ayudar a mi hermano en su gran proyecto, y apoyarlo mucho, y darle las gracias también a mi hermano Rolman, por, por ayudarnos, a mí, a mi compañero en el osciso, en el tratamiento, en nuestras preparaciones, y bueno, que sigas para adelante, hermano, muchas gracias, y te bendiciones, te quiero mucho, sabes que eres lo mío personal. ¿Cuál es tu nivel de preparación académica para hacer lo que haces? Bueno, cuando yo empecé hace casi seis años atrás, obviamente, mi reparación académica no había, para serte sincero, era simplemente todo lo que yo había aprendido en tantos años en béisbol, pero obviamente, eh, eso no lo es todo en, en este, en este ámbito, ¿por qué? porque simplemente tú tienes que ser una persona profesional por completo, una persona profesional completa, y que tengas la base de por qué tú haces las cosas, y obviamente no es, las hago porque, así me lo aprendí, o así me lo dijeron, me lo dijo, me lo dijo un amigo, me lo dijo un compañero, no, eh, mi nivel académico ahorita es Senior Code L4, en la academia Cross Training RDF, del señor José Río Bueno, en nuestro Chiján. Oye, esto es para Rockman, ¿qué puede ser Rockman? que ustedes no sepan, tres cosas que son importantes, trabaja desde la congruencia, trabaja desde el talento, trabaja con pasión, y sobre todo, comprometido con su profesión. Rockman, un venezolano de talla mundial, el cual tiene la sapiencia y la preparación física de nuestra organización, de Cross Training RDF. Rockman, creo que tiene tres grandes fortalezas, creer en sí mismo, creer en los muchachos, y sobre todo, que es algo importante, tener la fe en Dios. Gracias a Rockman, gracias a ustedes, y yo, particularmente, comprometido, para que cada día, desde Cross Training RDF, podamos seguir creando, y potenciando talentos como tú, gracias Rockman. él es nivel 11, él es un sensei de karate, fue el sensei de karate de la selección de Venezuela, por muchos años aquí, y es el dueño de esta gran academia, que es Cross Training RDF, que le debo demasiado al Chiham, ya que me dio todo el conocimiento necesario, que yo necesitaba para tener a mis atletas en un nivel bien alto, porque muchos años antes, se decía que los peloteros no eran atletas de alto rendimiento, pero como todo va evolucionando cada día, al pasar de los años, ¿qué pasa? Ya nosotros, hemos dicho, con tantos estudios, que los peloteros ahora son atletas de alto rendimiento, y obviamente, me gradué, con notas bien altas, gracias a Dios, porque yo me desvivo por esto, si a uno hace lo que no le gusta, como te dije hace un momento, de verdad que las cosas tienen que ser siempre de corazón, que sea por vocación, y la vocación se vuelve pasión, y más no por el dinero, el tema de dinero, todo el mundo lo sabe, pero mientras hagas lo que a ti te guste, la vocación se vuelve más importante que el dinero. Así es. ¿Sientes, Rollman, que has dado todo por tus atletas? ¿Que lo has dado todo? Sí, sí, pero siempre digo que puedo dar más, pero sí lo he dado todo, lo he dado todo porque, mi trabajo siempre lo he puesto como prioridad, es una de mis grandes prioridades de la vida, y ellos están claros de que siempre ha sido mi prioridad, y lo he entregado todo por ellos, ya que a veces ellos, ni ellos a veces ni saben, si yo tengo algún problema familiar, algún problema X, problema que pueda tener yo, pero yo cada día que salgo al estadio con ellos, al gimnasio con ellos, salgo con la misma sonrisa, con el mismo ánimo, con la misma emoción, con la misma intensidad, con la misma pasión de todos los días, y entonces en ese momento yo digo, o sea, amo lo que hago, amo a mis muchachos, y siempre digo que sí, he entregado todo por ellos, de verdad que sí. Así es, pero es algo así como, como dices tú en el entrenamiento, pues que te sientes cansado, pero no es hasta ahí, hay más. Hay más, claro, porque yo digo que, como esto va avanzando cada día, yo digo que, yo le digo a ellos que, esto a veces pasa como la caja de bombones, decía Forex Gun, o sea, nunca sabes lo que te va a tocar, le decía yo, tú sabes que todo el tiempo vas a tener algo nuevo, y entonces ellos a veces vienen y le digo, mira, vamos a ser despiertos, pero ¿de dónde sacaste eso? me dice, ¿de dónde tú sacaste eso? Yo no había hecho eso, por eso mismo, tú nunca sabes lo que te va a tocar, tú no sabes lo que te va a tocar, una caja de sorpresa, le digo yo, tú sacas una locura, pero una locura que te van a hacer ser mejor, bueno, ¿qué vas a hacer? Tengo que hacerlo, me dice yo, bueno, tengo que hacerlo, le digo yo, porque yo con eso sí, yo soy su amigo, pero soy muy estricto en mis entrenamientos, yo ahí va hasta los regaños, y a veces, soy de la persona que le digo, se me van, o tú te me vas, pero ¿por qué? porque simplemente no me estás rindiendo, y me estás echando a perder el trabajo, no, está bien, disculpa, me disculpo, me disculpo, y los trato de incorporar para que pongan el carril, pues porque yo digo, para todo y tiempo, pero su trabajo es su trabajo, así como yo pongo mi trabajo como prioridad, yo necesito que ellos pongan su trabajo como prioridad. Hola, mi nombre es un franco lanzado de derechos de la gente de San Francisco, y navegante de Medellín, quiero agradecer a High Studio Social Network, por la oportunidad, quien es Roman Hernández, el popular Ironman para mí, para mí es una persona, constante, responsable, con mucha energía, profesionalismo, y sobre todo mi hermano, al cual le agradezco, por el apoyo que me brindó, en mi preparación, física, y mental, para llegar de mejor forma, a mi experiencia de 2019. Amigos, estamos aquí, en vivo, en el Estadio de la Candelaria, Maracay Estado de Aragua, por eso escuchan, entrenamientos al fondo, música al fondo, porque hay entrenamientos al lado, de música, hay chicos entrenando, así que van a escuchar, un poquito de ruido, pero, aquí está Rollman, que nos acompaña, y, pueden escuchar claramente, las preguntas y las respuestas. Ahora vamos a entrar, en el ciclo de preguntas rápidas. ¿Qué hobby, te gustaría tener, aparte de lo que haces? Natación. Tu palabra favorita. Humildad. ¿De qué forma equivocada, te juzga la gente, que no te conoce? Arrogante. Así. Fíjate. Ahora viene una interesante, ¿cuál es la parte, de tu cuerpo, que te gusta más, y cuál es la parte, del cuerpo, que crees que le gusta más, a las demás personas? La parte de mi cuerpo, que me gusta más, los hombros, y, la que le puede gustar, a las demás personas, si es mujer, creo que, los glúteos, y, la sonrisa, y, si es hombre, no sé, y no quiero saber. ¿Cuál es la motivación, en tu vida? Mi familia, ese es mi pilar, esa es mi columna vertebral, y, hablando en frío, pensando en frío, ellos son los que me impulsan, a esforzarme cada día, a esforzarme, y a dar todo por el todo, pienso de que, no me sacrifico, no me sacrifico, para mí la palabra sacrificio, es hacer algo, que a ti no te gusta, y mientras yo, esté haciendo lo que a mí me gusta, eso para mí, no es un sacrificio, si te hagan que ir, llevar sol, si te hagan que llevar lluvia, viajar a donde sea, no es un sacrificio, porque simplemente, hago lo que me gusta, pero sí, me esfuerzo cada día, pero es con mi familia. highstudio.es, slash, Rolman Hernández, así es como, desde hoy, pueden contactarte, tus seguidores, y conocer un poco más, de esa vida maravillosa, del deporte, tienes algún otro medio, como puedan contactarte, las personas, que quieran seguirte, claro que sí, por Instagram, arroba, Rolman, BK, con B grande, y K, verdad, no con C, arroba, Rolman, BK 6, Facebook, Rolman, J. Hernández, y obviamente, mi teléfono personal, 0414-597-9684, pueden escribirme, pueden contactarme, con toda la conciencia del mundo, las puertas, de mis conocimientos, están abiertas, para todo tipo de personas, todo tipo de coach, o si es una persona, que se quiere incluir, en el mundo del coach, de la preparación física, de cualquier deporte, lo puedo impulsar, lo puedo apoyar, en el momento que ustedes lo decida. Mi nombre es Brian Mata, para los Boston Rexos, y navegantes del Magallanes, quiero darles las gracias, a la gente, de High Studio Social Network, por permitirme, estar en la entrevista, de mi hermano, Rolman Hernández, este, mi hermano, que Dios te siga bendiciendo, que sigan los éxitos, para ti, y tanto para tu familia, gracias por los consejos, y gracias por, todo el apoyo, y el preparo, durante el off season, con nosotros, que Dios te siga, abriendo los caminos, y bendiciendo, para que sigas, cosechando de éxitos, hermano, un fuerte abrazo. Rolman, profesorios deportivos, en su sitio web, productosforza.com.be, y en las redes sociales, Forza Oficial, Rolman, las cámaras son tuyas, gracias de verdad, gracias de verdad, una vez más, gracias a ustedes, gracias a ustedes, por la oportunidad, de verdad, que complacido, gracias infinita, no, yo como de verdad, darle más gracias, verdad, porque yo digo, que yo, yo soy una persona, muy agradecida, con la vida, con Dios, y Dios me los puso, a ustedes en el camino, como le dije, y toda que de verdad, nos sigan, que compartan este video, le den muchos likes, que salga viral, este, sigan sus redes sociales, sigan las redes sociales, de Highestudios, mis redes sociales, arroba, Rolman, mi casa 6, este, sigan a, eh, compañía de Forza, son unos duros, eh, con la ropa deportiva, en el reportaje, van a ver, varias, parte de mis entrenamientos, en el gimnasio, la vestimenta que usé ese día, fue gracias a, patrocinio de Forza, en verdad que, la ropa es cómoda, los guantes, eh, para entrenar, son cómodos, duraderos, protegen, el radio cúbito, como vulgarmente, la persona, increíblemente, le dicen muñeca, este, de verdad, que da mucha protección, eh, y, síganos, compartan nuestro video, compartan este reportaje, y, las puertas, de mi conocimiento, y de Highestudios, están abiertos para Venezuela, y para el mundo, gracias de verdad. Así es, habló para ustedes, Rosa Erika Chacín. Gracias. 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 Gracias.